En serio te quiero Tú conoces mi razón No lo sé Nos alocamos cuando se trata de amor Puede ser lo mejor que me ha pasado Tú eres una mujer a quien amar No voy a pedirte que creas en mí Solo quédate conmigo Que seguí enamorada de ti ¿Qué tienes que decir a eso? Jamás he decidido tanto de mi hija